¿Qué tal hijos de Esparta? Bienvenidos al estreno mundial de OCR U News. Aunque ya visteis algo parecido en el teaser que hicimos hace un par de semanas, hoy empezamos ya de verdad. Y para ello cuento con el mejor colaborador que uno puede tener en este mundillo de las OCR, Claudi Fogués. Muy buenas, Claudi. ¿Cómo estás? Buenos días, Racers. Pues sí, vamos a empezar con la única prueba que se ha disputado este fin de semana. Ha sido la Legion Battle. Round 1. Este fin de semana se ha disputado en Valle Irana el Round 1 de la Legion Battle, con un renovado circuito de unos 600 metros diseñado por Luis Barbé. Ha empezado la temporada de duelos barra Head to Head. Prueba que por un precio de 25 euros, 30 el día del evento, ha sido una prueba muy disputada y que tiene verdadera buena pinta. Empezamos con las noticias. La primera llega con noticias sobre la VQ Race que desaparece y pasa a ser Y del Rey. Pocos cambios más aparte del nombre, ya que se mantiene la carrera del 6 de marzo en mejorada del campo y también se mantiene la prueba de Guadalajara, donde va incluido el evento Extreme que hacen conjuntamente con los Razers Legion. Más noticias. Este fin de semana se disputa una nueva edición de la Zaug Guy en Wolverhampton, creo que lo he dicho bien, Inglaterra. Ya conocemos las duras condiciones climáticas de la prueba y al parecer este año no va a ser mejor. Vamos, que los que vayáis vais a estar más fresquitos que los pies de Walt Disney. Luis Barbé repite por segundo año consecutivo en la prueba y también participarán algunos Razers Legion en representación de España. Y con otras noticias llegamos, Survivo Race da el salto a Inglaterra. La prueba que habitualmente se suele realizar en tierras alicantinas va a dar el salto el próximo 10 de septiembre con una prueba en Londres, concretamente en Pippington Park, donde ya se han realizado algunas que otras pruebas de las grandes. Y nos vamos con las carreras que vamos a tener este fin de semana. Hard Running con sus duelos y Farinato Race Gijón. Efectivamente, este fin de semana debuta Hard Running con sus modelos de los duelos. Va a ser el día 30 y 31 en Madridejos y se van a utilizar dos formatos y el relevo en el que hay tres. Las inscripciones están a 20 euros el individual y 45 euros el relevo. Y la Farinato Race, el domingo 31 en Gijón. Carrera de más de 5 kilómetros en la que la tanda élite saldrá a las 10 menos 10 y las tandas populares a partir de las 10, con una separación de unos 20 minutos entre una tanda y otra. Prueba que rondaba unos 40 euros la inscripción y que cerró con 2.100 inscritos. Y prueba también en la que yo estaré, así que espero veros por allí. Y como no tendréis a más tardar el lunes, el trivirre por en mi canal. Y por último vamos con la primera actualización del ranking Heptohed. En categoría masculina, tras la disputa del Legion Battle, la primera posición es para Javier Puertolás Vera. En segunda posición está Joan López González. Y el tercer puesto es para Albert Fernández Chito. Y en la femenina, Elizabeth Comas Puertolás encabeza la lista tras ganar el Legion Battle. Con la segunda posición de Laia Rodríguez Cusco y tercera posición de Raquel Cando. Y hasta aquí toda la actualidad. Ahora vamos con el Consejo CR de la semana, con la colaboración de Daniel Bernardo de Pull&Bush. ¿Qué pasa chavales y chavalas? Estoy aquí en el canal de Trivifit para traeros algunos consejitos sobre las carreras de obstáculos. Y hoy os voy a traer uno que me habéis preguntado muchísimo y que de hecho yo mismo me pregunté antes de correr mi primera OCR. Y es, ¿qué ropa me pongo? La verdad es que la cosa es muy sencilla. Yo os recomiendo que corráis con ropa similar a la que utilizáis para correr en la calle o para correr cuando entrenáis. Siempre respetando algunas particularidades que van a tener las carreras de obstáculos. Por ejemplo, uno, en las carreras de obstáculos solemos tener agua. Por lo tanto, evita totalmente las prendas de algodón, ya que en cuanto que se mojen van a pesar mucho más y además tardan muchísimo en secarse. Dos, utiliza ropa que transpire, que en principio más o menos será la ropa que utilices cuando salgas a correr. Pero es importante ya que en determinadas distancias o en determinadas temperaturas vamos a notar el sudor y vamos a necesitar que esa ropa esté seca. Y por último, intenta utilizar ropa ajustada. Esto ya es un consejo personal. Hay mucha gente a la que no le gusta correr ajustado. Yo personalmente, fuera de las carreras, no suelo entrenar así. Pero sí que es verdad que estamos ante elementos, por ejemplo, vuelvo otra vez al agua, donde sí, el agua se va a secar. Pero el barro que nos queda se va a convertir en arena. Arena que nos puede provocar rozaduras y os aseguro que en carreras largas no es nada agradable que se produzcan. Por otro lado, no seríais el primero al que veo en un obstáculo que se queda colgando de un muro porque se le ha enganchado el pantalón o la camiseta. Así que para prevenir este tipo de cosas, mi consejo es que sea ajustado. Ahí ya, todo lo ajustado que cada uno quiera. El tema largo, muchos corredores apuestan por llevar mallas pirata y mangas largas para evitar los raspores en los típicos arrastres bajo la alambrada, etc. Yo personalmente estoy más cómodo cuando mis rodillas van descubiertas. Pero eso ya es algo muy muy personal. Y por último, aunque ya donde haremos en esto más adelante, el tema zapatillas. Si os tenéis que gastar el dinero en algo de vuestra equipación es en unas buenas zapatillas. Unas mallas de 300 euros no van a hacer que seáis el corredor más rápido del mundo. Unas zapatillas de 300 euros tampoco. Pero pensar que estamos cargando todo nuestro peso en nuestros pies. Así que cuanto mejor sea la zapatilla, más seguros estarán. Y nada chicos, os dejo por hoy. Nos vemos prontito. Hasta luego. Muchas gracias Dani. Y hasta aquí el OCRU News de hoy. Un placer haberos informado de la actualidad del barro. Nos vemos el próximo miércoles. Como siempre, un saludo a todos. Podéis seguirnos hasta entonces en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. Y mientras tanto, ¡a entrenar! Hoy si lo notáis algo raro, es que Claudi tiene los dientes y las muelas reventadas. Y como veis, está haciendo enjuagues cada 2x3 con agua helada para poder hacer el programa de hoy. Y tenerlo los miércoles, como os dijimos. Así que vamos a intentar que esto salga lo mejor posible. Dale. Este fin de semana se ha disfrutado en Villarrana, o Villarana. Villarrana. Una verdad. Este fin de semana se ha disfrutado... No perdemos, no perdemos. Esto va para tomas falsas, eh. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo.